Otra Ley de vida De pequeños a la escuela A aprender a poder lengua Para no ser mayor Comerme el culo mejor Y si no quieres carrera A la canta y tome tierra Si no quieres traficar Pues mejores que a currar Mala uraña, mala uraña Tú quieres mover a toda España Si no juegas a cada club Siempre sabes ganador club Con dos mil euros Trabajamos como perros Para hacer un buen café Para nuestro sueño Nos lo quita todo a fienda Y no tenemos derecho a vivienda Si juegas a cada club Siempre sabes ganador club Trabajar hasta los sesenta y pico Que el plazo por el culo laico Y cuando llegue la jubilación Seréis felices Viendo venido Os daremos mucha fiesta A ver si con suerte revientas Así ya yo Pagamos más Y volvemos a empezar Mala uraña Mala uraña, mala uraña Tú quieres mover a toda España Si juegas a cada club Siempre sabes ganador club Mala uraña Mala uraña Trabajar hasta las regalas Trabajaré 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 La que ya hasta la Randall Mala uraña Trabajaré Suscríbete Suécar La que ya hasta las regalas Mala uraña ¡Vamos! ¡Ley de Vida! Muchas gracias por vuestros calorosos aplausos.